El Club Deportivo San Bernardo realizaba el segundo entrenamiento de la semana en la tarde de ayer jueves sobre el verde del Municipal Alberto Umbría con algunas ausencias debido a asuntos laborales. A pesar de ello, el grueso del conjunto amarillo se ha ejercitado con el objetivo de estar a tono de cara al tercer encuentro de la temporada en la que visitan al Gédula, un rival que lleva dos victorias de dos encuentros en este arranque de la competición en Primera Andaluza dentro del Subgrupo A. La primera fue en su campo ante el Puerto Real por 3-1, mientras que la segunda derrotaba a domicilio 1-3 al guadiaro de David Guti. El entrenador del San Bernardo, Pérez Jiménez, entiende que tienen que ser superiores a ellos y sobre todo marcar un gol más. Yo le digo a ellos que somos un equipo que no podemos renunciar a nada. Nosotros no nos vamos a renunciar hasta arriba, vamos a ver el transcurrir de los partidos, a ver cómo el equipo responde. Yo espero que, bueno, por lo menos en la primera clasificación de los cinco primeros que se puede jugar a la liguilla, yo creo que podemos estar, ¿no? Pero bueno, ellos también se lo tienen que creer y se tienen en cuenta que, con respecto al equipo del año pasado, hay cinco o seis menos, ¿no?, que no están jugando por diversos motivos y hay cinco o seis nuevos que han venido este año y, bueno, se tienen que adaptar y, bueno, a la categoría también. Y, bueno, yo creo que yo pienso que si ganamos en gédula el domingo y yo creo que está al alcance de nuestra mano, será un partido importante. El míster es consciente que el equipo ha sufrido cambios muy significativos en su plantilla con respecto a la pasada temporada, en la que ya no están jugadores importantes como Domingo Utrera o Dani Guerrero. Aún con estos contratiempos, ha construido un equipo capaz y sólido que no va a renunciar a estar en los primeros puestos al final de la liga regular. El técnico del conjunto, San Roqueño, tendrá disponible a todo su arsenal para viajar a gédula, aunque estarán entre algodones Carlos Porrúa, Adrián y Piqui. Los tres jugadores se han estado recuperando esta semana de lesiones musculares. Para finalizar, buenas noticias para Miki, que en el día de ayer jueves fue intervenido con éxito de su lesión en la pierna izquierda. Pronto estará de vuelta con sus compañeros e iniciará las sesiones de recuperación.